Carlos Paz Rugby Club Hockey La verdad que el torneo 6 provincias fue todo un éxito A pesar de que podrían haber venido más en equipos todavía Pero bueno, digamos, vinieron las chicas de Santiago Las chicas de La Pampa, un equipo de Córdoba Se armó un equipo de Pugnilla también Con todo un grupo de chicas seleccionadas De distintos equipos que pertenecen a Pugnilla Y bueno, obviamente nosotras como locales Carlos Paz, ¿no es cierto? Bueno, el equipo que salió campeón es el equipo de Córdoba Que jugó la final con Carlos Paz Y bueno, ganaron 1 a 0 Muy bien, merecido Y el tercer puesto estuvo las chicas de Pugnilla Sacaron el tercer puesto Y bueno, fue muy contenta La verdad muy lindo salió todo Porque bueno, ayer estuvimos A pesar del día frío que hizo La pasamos muy bien Muy buena onda con las chicas Estuvimos en el tercer tiempo comiendo y hablando Conociéndonos un poco Porque bueno, había algunas que no estuvieron nunca acá Entonces bueno, estaban muy contentas de estar De conocer Carlos Paz también Les gustó mucho el club Y bueno, encantadas de haber venido Y nosotros encantadas de haberla recibido Muy buena, a pesar de los resultados que tuvimos Que quedamos última Nos fue bastante bien Jugamos con 9 jugadoras Vinimos sin entrenadoras Pero linda, la pasamos muy bien Y más que nada el lugar Venir a conocer Que nunca habíamos participado así de torneos grandes Sí, sí, nos gustó Estuvo muy lindo Muy buena instalación El lago atrás Equipos muy buenos Así que no, muy contentos de estar Desde diciembre Hemos entablado una amistad con Analia Rodríguez Y nos venía invitando Nos venía invitando Y bueno, hasta que se daba la oportunidad Porque en realidad nosotros no podíamos participar En el torneo de la Copa del Lago Porque se hace cada mes Y bueno, son 440 kilómetros Entonces ha surgido la posibilidad de esto Y bueno, somos un grupo de amigas Que hemos vuelto a jugar hockey Después de 15 años Y bueno, venimos jugando Desde hace 6 meses Y bueno, ahora es la primera vez que salimos de Santiago Para un torneo interprovincial Venimos de una zona calurosa Pero la verdad que hermoso Nosotros en Santiago no tenemos esto O sea, no tenemos sierras Tenemos la calidez humana Y la verdad que bien, lindo En cuanto a lo competitivo, bastante bien Nos ha costado ayer por el tema del frío Hoy día es como que nos hemos soldado más Pero muy bien, muy organizado Muy contenta con las chicas La recepción de anoche es muy buena La verdad que agradecimiento De nuestra parte, agradecimiento